Durante la mañana del jueves, las damas de la comuna dieron el vamos a los nuevos talleres de desarrollo personal, que están siendo impartidos a través del programa Mujer Jefa de Hogar de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, el que pretende este año incluir temáticas relevantes en el progreso de las mujeres. O sea, yo lo encuentro fantástico. Fantástico, me parece interesante, o sea, innovador. Lo encuentro genial. Me encantó. Me encantó, sé que me fascina yo. Una gran ayuda para la mujer. Una gran ayuda porque uno no puede ir por causas económicas a veces, que no puedes acceder a particular, digamoslo así. Temáticas tales como la autoestima, comunicación y habilidades sociales, familia, pareja y sexualidad son las que incluirá este taller, los que serán presentados por un especialista en la materia, entregándole los conocimientos necesarios para enfrentarse a la vida cotidiana con temáticas tan relevantes como estas. Bueno, estamos muy contentos con la convocatoria que hubo de las mujeres. Al realizar los talleres vi que estaban prestando mucha atención, estaban interesadas en el tema, también se vieron interesadas en participar en el programa. Así que, bueno, yo espero que las temáticas que estemos abordando les sirvan, les llegue a cada una y les pueda servir en el futuro cuando quieran ir a buscar trabajo, en su vida personal, de pareja, con su familia. Así que estamos muy contentos con la convocatoria. Todos los jueves, es decir, el próximo jueves 29 además, a las 10 de la mañana, en la Junta de Vecinos Número 1, que está ubicada acá en calle San Fuentes. Son todos los jueves de enero y febrero, bueno, enero ya se está yendo, febrero a las 10 de la mañana, los jueves. Sí, el próximo jueves vamos a abordar las temáticas de comunicación y habilidades sociales. Además, les vamos a incluir a las mujeres cómo abordar bien una entrevista de trabajo. Después vamos a tocar patologías como depresión, angustia, crisis de pánico. Vamos a ver el tema de la mujer de hoy, ya, qué es lo que quiere la mujer. Además, vamos a abordar temáticas de violencia transfamiliar, resiliencia, autoestima. Este año es el primer año que se implementa y, bueno, si todo sigue como partió hoy, esperamos replicarla los próximos años que vienen. La acogida e interés de las mujeres a esta nueva iniciativa, sin duda ha sido relevante, ya que consideran son temáticas que forman parte de su vida cotidiana. Por lo cual, esta instancia les permite desarrollarse y trabajar cada uno de estos puntos. Las mujeres participantes de estos talleres creen es necesario y, a su vez, gratificante. Bueno, todo taller es bueno para la comunidad y para las mujeres. Además que esto es un taller para afianzar nuestra personalidad, darnos a conocer, no ser la misma dueña de casa, estar encerrada. Entonces, nos insta a hablar delante de la gente. Entonces, yo creo que estos talleres son buenos para la comunidad y para que las dueñas de casa se acerquen y puedan aprender cosas nuevas. Bueno, este taller es súper, ¿cómo diría yo?, bueno porque, por lo que veo, hay muchas mujeres que tienen su autoestima muy bajo, ya sea por conflictos laborales o personales, pero está súper bueno el taller. Y encuentro que las mujeres también con hartas ganas de superar todos sus miedos que ellas tienen, así que, bueno, está muy bueno el taller. Pues las mujeres son capaces de todo y cuando tienen ganas, aspiraciones y deseos de salir adelante, todo es bueno. Y más ahora que están bien, con hartas ganas, bien dinámicas, bueno el taller. Estos talleres estarán siendo impartidos en la Junta de Vecinos Número 1, los días jueves del mes de enero y febrero a las 10 horas. Todas las mujeres de la comuna son invitadas a cada una de estas jornadas, donde pasarán un momento agradable y valioso para el desarrollo personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!